La marcha nórdica también se practica con mal tiempo. En este vídeo te daremos algunos trucos para protegerte del frío y de la lluvia cuando sales de excursión. Primero veremos qué es la técnica de las capas múltiples. A continuación te enseñaremos a adaptarla a las diferentes condiciones climáticas y por último te daremos algunos consejos prácticos. En primer lugar, veamos la técnica multicapa o de capas múltiples. Esta técnica consiste en llevar numerosas prendas finas superpuestas en lugar de una sola capa gruesa. Por norma general, el sistema multicapa se descompone en tres partes. La prenda interna, la intermedia y la externa. Comencemos con la camiseta interna. Esta prenda tiene que ser muy fina e ir ajustada al cuerpo para evacuar la transpiración y secarse rápidamente. El material del que está compuesta es generalmente el poliéster o la lana. Evita el algodón, que almacena la humedad y tarda en secarse. Veamos a continuación la capa intermedia. Es más amplia que la primera y ligeramente más gruesa. Aísla el cuerpo del frío reteniendo el aire caliente en su interior. Puedes optar por una prenda polar o de pelo. Veamos por último la prenda externa. También se le llama cortaviento, ya que protege el cuerpo del viento y de la lluvia. Elige prendas impermeables que aseguren una buena transpiración y a la vez una buena impermeabilidad. En caso de fuerte y lluvia, puedes ponerte una cuarta capa, 100% impermeable, como un chubasquero. Esta capa no es transpirable, por lo que tendrás que quitártela cuanto antes para facilitar la transpiración. En segundo lugar, veamos cómo adaptar el número de capas a las diferentes condiciones climatológicas. En caso de viento fuerte pero con temperaturas suaves, combina la camiseta interna con la externa. De este modo, facilitarás la transpiración y estarás protegido del viento. En caso de clima frío y sin viento, ponte la camiseta interna con una o varias intermedias. De esta manera, facilitarás la transpiración y conservarás el calor de tu cuerpo. Por último, te damos algunos consejos prácticos. Para el tiempo lluvioso, puedes llevar puesta una gorra para impedir que la lluvia te entre en los ojos. Respirar el aire frío y seco te puede provocar molestias respiratorias. Para evitarlo, ponte una bufanda o un bath polar y respira por dentro de este. Para proteger tus manos, ponte guantes. Escoge guantes con refuerzos en las palmas para que resistan al contacto repetido con los bastones. Ya has aprendido a vestirte para practicar la caminata nórdica en cualquier condición climática. ¡En marcha!